Palabras del ciudadano Adán Chávez, hermano del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Bien, buenas tardes. Presidente Evo, Presidente Nicolás, todos y todas. Presidente Nicolás, una de las últimas instrucciones de nuestro Comandante Supremo. Presidente por ahora encargado y después del 14 de abril Presidente Constitucional, por mandato del Pueblo Soberano de Venezuela. Les advierto que esta es una de las tareas más difíciles que me ha correspondido. Y venía en la caravana aplicando un método de autocontrol que se llama Mariana, que yo lo puse Mariana. Y pidiendo además que pudiese tener la fortaleza que tuvo María, María Gabriela, que leyó esas hermosas palabras para su padre y para todos nosotros. A nombre primero de mi madre, mi padre, mis hermanos, sobrinas, sobrinos, de toda la familia, el agradecimiento a todos ustedes por esas muestras de amor, de solidaridad, de consideración. Y al pueblo, a ese pueblo que sigue allí en la calle. Poder popular organizado. Poder popular organizado. Que hemos logrado gracias al liderazgo de Hugo Chávez Frías. Este método de autocontrol, les voy a comentar rápidamente porque me va a ayudar a que sea efectivo. Es el método que yo lo he llamado Mariana porque Mariana es una de mis nietas. Mariana tiene tres años y medio y está comenzando a asistir al centro de educación inicial. Y como todo niño, como toda niña, los primeros días que tienen que desprenderse de la madre, del padre, del representante que lo lleva al centro, llora. Entonces Mariana, ella cuando va llegando a la institución, ella misma cierra los ojitos y dice, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Y le funciona. Así que estamos pidiendo acá que ese método de autocontrol Mariana funcione. De todas maneras, si tengo alguna interrupción, se presenta, pido disculpas. Evo, Nicolás, todos y todas, a nombre de la familia, repito, el agradecimiento, la solidaridad mostrada es inmensa y la agradeceremos siempre. Pero además, es importante tener en cuenta que esa solidaridad que ha llegado por diferentes vías de nuestro pueblo, el pueblo que estuvo pasando durante días a observar a su Comandante Supremo, el pueblo que nos ha hecho llegar mensajes de solidaridad de todo tipo, por diferentes vías, por los teléfonos celulares, por los correos electrónicos, por todas las vías, las modernas y no tan modernas, nuestro agradecimiento eterno, a nombre de la familia, incluyendo, por supuesto, a nuestro Comandante Hugo Chávez. Pero además, aprovechar el momento, Hugo, para que ese pueblo, Nicolás, Partido Socialista Unido de Venezuela, gran polo patriótico, esté seguro que por instrucciones de nuestro Comandante, que además seguirá comandando la construcción del socialismo bolivariano, desde ese plano superior al que tuvo que pasar, esa dirección, Comandante, y nosotros aquí, en este plano terrenal, hasta que la naturaleza y Dios quiera, ese pueblo puede estar totalmente seguro que no le fallaremos, que construiremos socialismo bolivariano, que llegaremos al punto de no retorno, que esta revolución bolivariana llegará a ser irreversible. Nada ni nadie parará esta revolución, que son los deseos de ese pueblo, en su inmensa mayoría, de ser definitivamente libre, siguiendo, Comandante, sus instrucciones, siguiendo, como sabemos, el proyecto bolivariano. De allá venimos, 200 años y más, como usted siempre lo recuerda, lo recordaba, lo recuerda y lo recordará. 200 años y más de lucha, con Miranda, con Bolívar, con Sucre, con tantos otros. Todos los héroes y los libertadores de nuestra América. Y bien importante la presencia de Evo, nuestro querido hermano, aquí en este momento tan difícil, tan duro, pero permite reafirmar con mayor fuerza que nunca ese proyecto bolivariano que comandan ahora los dos juntos desde allá, desde ese plano superior, Bolívar y Chávez, la unión de nuestra América, la unión de nuestros pueblos hermanos. No fallaremos, Hugo Rafael Chávez Frías, no fallaremos, pueblo de Venezuela. Nosotros debemos terminar de consolidarnos en una vanguardia, Partido Socialista Unido de Venezuela, gran polo patriótico, todas las fuerzas revolucionarias, una gran vanguardia al lado del pueblo, unión cívico-militar, además, importantísimo, que viene de allá, Rodríguez Torres y todos, compañeros, compañeras, Diosdados, Diosdados, todos y todas, militares, el pueblo uniformado. De allá viene, del 4 de febrero, cuando se hizo vida, la unión cívico-militar para construir revolución bolivariana, para construir socialismo bolivariano. Hace poco, en estos días, estaba recordando, hace unos 30 años, 31 años y unos meses exactamente, diciembre de 1981, una vieja costumbre entre nosotros, en los días de cumpleaños, los diciembres, nos regalábamos libros, y Hugo me regaló un libro que se llama País Portátil, conocido seguramente por todos ustedes. Y siempre acostumbramos también a escribirnos cosas en esos obsequios. 1981, Hugo, me escribí allí. ¡Aplausos! 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 Quiero comentarlo porque es importante, está relacionado con todo este batallar. En ese diciembre de 1981, Hugo me decía, en ese escrito, que llevábamos dos borrales a la espalda, y que lo mejor de esos borrales es que eran infinitos, que no tenían dimensiones. para colocar en ellos nuestros sueños de ver la patria libre y soberana, de ver a nuestro país verdaderamente construido, ver una revolución, ver consolidado el proyecto bolivariano, y que nuestro país, como el título del libro, dejase de ser portátil. Y bueno, iremos echando cosas, me decía, iremos metiendo cosas en nuestros borrales. Treinta, hay otra parte que no voy a poder comentar. Treinta y tantos años después, bueno, ese borral está lleno, o bastante lleno. Aún falta, Hugo, aún falta. Pero en ese borral, en ese borral hemos ido metiendo cosas, planes, logros para construir revolución bolivariana. Por ejemplo, diez años después, en diciembre de 1991, estaban terminando de concretarse los planes para la insurrección de febrero del 92. En ese diciembre, allí en Barinas, comentamos algunas de esas situaciones. Nosotros estábamos allí, como ustedes saben, con un grupo pequeño de retaguardia, esperando instrucciones. En ese diciembre, diez años después del obsequio, diciembre de 1991, ya se habían colocado bastantes cosas y cosas importantes en esos morrales. y unos días después de ese diciembre del 91, el glorioso 4 de febrero de 1992, que Rodríguez Torres recordaba con tanta profundidad y consideraciones teóricas, filosóficas, que tienen que ver con nuestro proyecto revolucionario. y veinte años después, diciembre del 2001, ya había cosas bien importantes, muchas más en esos morrales, que son los morrales del pueblo y por eso, consciente de lo que Hugo escribía y plasmaba allí, lo mejor de esos morrales es que no tienen dimensiones, que son infinitos y ahí cabemos todos, pues, son los morrales del pueblo, los morrales para seguir metiendo, metiendo los planes, los proyectos, los logros, para seguir construyendo socialismo bolivariano. Seguiremos llenando esos morrales, Hugo, y llevaremos, los llevaremos hasta que la revolución sea verdaderamente irreversible, nada ni nadie nos detendrá, seremos libres por decisión de nuestro pueblo, verdaderamente libres y soberanos, llegaremos al punto de no retorno de esta revolución bolivariana que tú continúas dirigiendo. Déjenme ver si puedo terminar el comentario, lo que él me escribía, si Mariana no está funcionando mucho, pero no, pero sí está ayudando, el método Mariana. algo de lo que decía Hugo allí en 1981 en ese escrito es que si alguno de los dos en algún momento por alguna circunstancia caía a la orilla del camino, es deber del otro es deber del otro tomar el morral y echárselo a cuestas y seguir andando. Lo tomé, Hugo. Aquí voy con tu morral, no jodas, ¡viva ya de carajo! ¡Viva! 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 Gracias.